Estamos contentos, gracias al Señor por cuando Dios nos permitir este día Vamos a tomar nuestro tiempo para que así A mí me gusta de todo Nunca me vas a ver Por eso cuando Si no me das nada, ni me quitas nada, ¿de qué voy a preocuparme? Si no pudieron conmigo cuando apenas estoy empezando Ahora más cuando Dios aquí me tiene No digo que soy más grande El grande es el que está allá arriba Que nos tiene por su misericordia, por su gracia Aquí todos somos iguales Pastor Víctor, yo quiero confiar a Dios Siervas de Dios Bendigo la familia Que yo can patrocinar Hay situaciones difíciles de entender Pero sin duda alguna Es algo que aunque no queremos que pasa Tenemos que pasar Hermano José Confiemos en el Señor Y si hay alguien aquí que ha perdido un ser querido Y no lo ha superado Confía en Dios Confía en Dios Todos vamos hacia ese destino O sea que juntir Porque me haré triste Pero todos vamos Ricos, pobres, gordos, flacos Todos vamos a morir Lo único que cuando estamos en vida Hagamos las cosas bien Busquemos de Dios Confiamos en Dios Tratemos de agradar a Dios No a la gente Claro, no te voy a agradar Nunca me vas a agradar Puede ser más Más al igual Mejor A la gente A agradar a Dios Que es lo más hermoso La calcónica Hay aplausos al Señor Eso Que bonito Que bonito Bendigo la vida De los muchachos Del grupo de este lado Que Dios los bendiga Que gusto volver a compartir Con ustedes A cada uno por nombre Las siervas solistas Cantantes Hermano Emilio La sierva Martina Todos los que estamos aquí Cantemos al Señor Después de este corto O largo saludo Cantemos al Rey Ah Se me olvida Con familia Y con Estados Unidos Hay una familia Que siempre están al pendiente Y me decían hoy Vamos a estar viendo en la noche Nos vas a saludar Si no nos saluda Mejor no cante No, no, no La familia La familia Aishcoy Nos están viendo Desde Chimaltenango Hermana Gladys Hermana Heidi Que Dios te bendiga Los que nos están viendo En diferentes lugares Emi aquí Somos tus siervos Tus hijos Aquí estamos Para escucharte Que tal Si le das aplauso Al dueño De tu vida Al amor De tu vida Que es al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Que está presente Alguien puede usar Sus manos Alguien puede dar Gloria Al Rey Al Rey Al digno De toda honra Al digno De toda gloria Te das y aplaudes Con los ojos Seguro Te estás Aplaudes Si puedes cantarlo Cántalo Y oí tu voz Y oí tu voz Y me abrazó A medianoche Y me despertaste Dios Y oí tu voz Y te diré Háblame Este Dios Y oí tu voz Oye tu voz He bien aquí, he bien aquí Que tu siervo me escucha Háblame, háblame Que tu serás mi capitán En medio de la mar me guiarás Gracias Señor Gracias por amarte Gracias Señor porque tú has sido tan fiel Cuando más te desesperamos En medio de la mar me guiarás En medio de la mar me guiarás En la soledad En la soledad En medio de la mar me guiarás En mi alma transformaste En medio de la mar me guiarás He bien aquí, he bien aquí Háblame que tu serás mi capitán En medio de la mar Recuerda que el Señor está a tu lado Pasa lo que pasa Él nunca te abandona Pasa lo que pasa Dios es fiel con su promesa Si Él ha prometido guardarte lo va a hacer Si Él ha prometido cuidarte lo va a hacer Él va a estar contigo No tengas miedo No tengas miedo Confía en Él No pierdas la esperanza Recuerda que Dios está a tu lado Dile al Señor, Señor Soy tu hijo Soy tu hijo, soy tu hijo, mi hermana Aquí estoy papá Aquí estoy papá Tú soy tu hijo, mi hermana Y yo soy tu hijo, mi hermana Recuerda que mi amor Recuerda que mi amor Aquí estoy Tú estás aquí Tú estás presente Tú estás presente Papá La cascónica ya gló 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 Y a Dios Que ni aquí hay algo Que anima a los hermanos Que quédate aquí en Estados Unidos Si prometiste un día Sacar a tu familia en adelante Hazlo Porque cuando estabas encerrado en una bodega Donde no tenía techo Solo les daban como un pedazo de pan Con eso se llenaban Con eso se llenaban cada día Recuerda que en casa había una madre derramando lágrimas Recuerda que en casa había una esposa derramando lágrimas Recuerda que en la iglesia Recuerda que en la iglesia a medianoche el pastor estaba llorando con tal de que no te pasara nada Ahora cumpla lo que prometiste No te olvides de las promesas que hiciste cuando estabas cruzando el desierto Cargabas tu mochila Ya estabas cansado Le prometiste a Dios que cuando vas a pasar lo vas a buscar y que vas a orar Le prometiste a Dios que ibas a construir una casa a tu madrecita, a tus padres No te olvides de eso Porque hay quienes que solo cuando miran el favor de Dios se olviden de todo Cuantas mujeres me escriben llorando Me dicen hermano que voy a hacer Mis hijos ya no llaman Empezaron a tomar Se empezaron a drogar Mujer Hermano Si con la familia Si con la familia Si con la familia No van a perder la esperanza No Dios Dios Yo conozco a un Dios que puede cambiar la vida del ser humano Porque si Dios me cambió a mi Puede cambiar tu familia Hay algo que he testificado siempre Que hubo una mujer detrás de quien está cantando aquí Que nunca se paró de llorarle a Dios Que nunca se cansó de derramar lágrimas A medianoche Una de la mañana Dos de la mañana Cinco de la mañana Yo escuchaba a aquella mujer que decía Dios 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 Chac, 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 este mal Rubal Dios A medianoche cuando cantaba con mi mamá Dios Dios, me cuajtach que om perder riptacbis, yo Dios. Hijo, ruvala boca ocho me shak t'k'k'k'k'hijo. Achi, cada vez que can de ramar lagrimas p'cuera familia, me shak t'k'k'u chid. Lach no habu que quira familia, oralim, ken mach ch'a'tich, k'atbezontech, t'k'hoch che dios. Lach no kak isak osh, mik khabra familia, kabino, shik, machr desobediencia, chavotch, k'atkin mach ch'ag, k'atach atzich, k'atbezontech, t'k'hoch che dios. Lach no kuihra pensare, hermano, per m'k'nrog, ch'k'zuk, nanchke, hu khiru avare, yam k'atach intzich, arir servesa, arir, quizás k'atik, arir, kik'in mach ch'intzich, k'atik, 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 k'atik. Que tal si en tu lugar donde estás te pones de pie, si hay algún joven aquí presente, quizás estás llevando una vida desordenada, desobediente, detente, no sigas, porque cada vez que mamá, papá derrama lágrimas, eso te puede traer consecuencias y graves consecuencias. y ayudará, chau, embrudiós y so. Y ayudará, chau, embrudiós y so. ¿Cuántas veces c'atik, sakosh, para'quartu, caí, k'atik, 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 k'atik... y que Hijo para que Nelcha amare a tu Dios Padre que no me dejes por favor Padre que no me dejes y yo te seguiré cantando mi Señor Padre que no me dejes por favor que no me dejes 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 solo Jesús tiene poder para sanar para ayudar solo Jesús que no me dejes para sanar para sanar que no me dejes 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 que no. que no me dejes que no me dejes Mato yo por Dios Por Dios Amor Chas que el Espíritu Santo Paz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, sí, papá, papá! Lléname, 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 lléname ¡Fuego, fuego, queremos más! ¡Fuego, fuego, queremos más! ¡Más, más! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eso es que el Espíritu Santo te llena! ¡El Espíritu Santo está presente, está presente! ¡Suscríbete al canal! 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 Se va, se va, se va aquel nombre de Dios Se va, se va todo vicios Toda tristeza Se va toda tristeza El Espíritu Santo te está renovando Chaveta termiz, Chaveta termiz Chaveta termiz, el Espíritu Santo que tú lo estás Mírame, papá Aprovecha estos minutos Y lléname, papá Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Se desciende esa gloria sobre tu vida Se desciende esa gloria en tu vida Vamos, vamos, vamos No viniste aquí por casualidad No estás viendo a través de tu teléfono Tres de televisión Por casualidad, no, no Dios te está ministrando y donde estás José José José, déjame que Dios restaure tu corazón José Chineco, papá Chineco, papá Chineco No, 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 no Ahora, ahora, ahora Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el Espíritu Santo, te está restaurando, te está restaurando Ahora, ahora, ahora Empieza a declarar victoria Empieza a celebrar tu milagro Empieza a celebrar con autoridad Empieza a declarar con tu boca Dios es el que sana Dios es el que libra Dios es el que libra Ahora, 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 ahora Confiesa victoria No estás aquí por casualidad Dios te ha traído Amor 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 Venga los aplausos En esta hermosa noche Hermanos, nos gozamos A través de la salabanza En esta noche, acá llegamos ya A la recta final El pastor Víctor, dejamos el espacio Con los anuncios y la oración final Gracias hermano Emilio Que bendición No sé si se van a sentir la presencia del Señor Amén Porque he creado una ofrenda de palma Al Espíritu Santo que nos visitó En esta hora de la noche, amén Yo no he sentido presencia Así que, pues gracias A nuestro Padre Celestial Que derramó su Espíritu sobre nosotros Y cada uno de nosotros Pues sea, cada quien Si no lo recibieron O si aún no te tocó, pues pídale al Señor Para que la próxima vez Que el Señor te toque Amén Pues hermanos En el Señor Que vamos a cerrar nuestro servicio La iglesia, todo Escuchen eso, el anuncio Bueno, vamos a orar Oremos todo Señor Jesús Te damos gracias Padre Amado Por habernos bendecido Señor Y por habernos ayudado Padre Amado Por esos tres servicios Que se van a dedicar Una presencia Papá Muchas gracias Jesús Amado Que se van a atingir Señor Si pídic Si pídic Si pídic Si pídic Si pídic Si pídic